Muy buenas hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Celebramos hoy la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, fundamentos de la iglesia, columnas que sostienen nuestra fe. Y al celebrar a los apóstoles, celebramos el llamado del Señor a construir su iglesia, a anunciar su reino. Pedro y Pablo son presentados hoy en la liturgia como aquellos que se dejan llevar por el Espíritu, para anunciar a todos la cercanía del Padre Misericordioso, así como lo hizo Jesús. Celebrar a los apóstoles es celebrar nuestra misión. Comprometete con tu iglesia a hacer de este mundo un mundo nuevo como lo quiera el Señor. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!